en ecomedios.com. Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Muy buenas tardes, 17 y 4 minutos y aquí estamos para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Estamos entre ustedes y nosotros, el programa de Jorge Enríquez y bueno, hoy le tenemos copado el programa, luchamos, no, mentira, lo tenemos en línea y ya está con nosotros. Jorge que tiene hoy una jornada bastante importante en la provincia de Santa Fe, en Rosario y por eso va a estar por teléfono con nosotros. Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a tu programa. Gracias, bienvenido a suyo. ¿Cómo estás? Acá lo tenemos a Gastón Emens y también lo tenemos a Matías Souto de la provincia de Jujuy que después vamos a dialogar. Pero antes de darte la bienvenida, bueno, ya te di la bienvenida, antes que nada quiero presentarte a nuestro primer invitado que está con nosotros. Bueno, quien fuera vicepresidente, quien fuera presidente, que el mejor presidente de la historia, nada más ni nada menos, que Federico Pinedo, el doctor Federico Pinedo con nosotros. ¿Cómo estás, Federico? Jorge Enríquez, que está yendo para Rosario a un encuentro. Te está saludando. Bueno, y acá María Luján Batallán. ¿Cómo estás, Federico? ¿Qué tal? Qué gusto oírlos. ¿Cómo les va? Bien. Bueno, Jorge... Hola, Federico. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bueno, la pregunta fundamental, como te podrás imaginar, Federico, tiene que ver con la reunión de la Mesa Chica. Sé que tenés reuniones hoy. Y, bueno, la Mesa Chica que tuvieron con Macri, que hubo muy pocas personas y donde se trataron otros temas, más allá de esta cosa de la pelea interna, que fue una pavada, cuántas veces uno le dice, te voy a matar, y demás. Más allá de eso, ¿qué otros temas se trataron que son importantes? ¿Nos podés contar? Sí, claro. Bueno, el motivo de la reunión fue el análisis de la situación económica. Hay una convicción cada vez más evidente de que el gobierno con el Ministerio de la Mesa lo que está haciendo es estirando la mecha para que la bomba que han armado no les explote en lo inmediato, pero eso lo que provoca es que aumente el tamaño de la bomba que va a explotar sobre los argentinos al fin del día, ¿no? Están teniendo una inflación muy alta, que es dramática para la gente que tiene menos recursos, una persona que apenas llega a fin de mes, cuando llega el fin de mes finalmente, se encuentra con que puede comprar el 7% menos que el mes anterior, que no había podido llegar, o si son alimentos aumentan mucho más que la inflación mensual, de todos los bienes juntos, así que es mucho más del 7% que le quitan de valor a sus billetes, a sus salarios, a sus jubilaciones. Entonces la inflación es una verdadera tragedia y en lugar de combatirla el gobierno está conviviendo con la inflación, con un nivel de gasto que no puede sostener, aumentando la deuda en pesos por el Banco Central de una manera descomunal, emitiendo una cantidad de billetes que obviamente lo único que hacen es desvalorizar los ingresos de los que menos tienen, como digo, las jubilaciones y los salarios, y los planes y todo lo demás, todos los ingresos que cualquiera tenga, y entonces hay una gran preocupación de mantener la unidad en la oposición y una coherencia para tratar de mitigar los efectos de esta política, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Federico, y a esto agreguémosle que la ex-presidente lo único que le interesa es solucionar sus problemas judiciales, que en ese sentido es un escándalo, es que se avecina, yo digo que se avecina porque no soy muy optimista en cuanto a que quieran con el espacio de la Corte, esta gente ya tiene la experiencia de que al fiscal Sosa, al procurador, al fiscal general de la provincia de Santacú, ya que había dicho el gobierno, la Corte Suprema que había que reponer su cargo, pasaron 15 años y nunca lo redujeron, y esto me parece que agrega un poco de dramatismo, porque va a generar evidentemente un conflicto de poderes muy importante, y yo espero que se llame la rejección, pero si no creo que el cuadro es cada vez más siniestro, y yo creo que viene el sentido de que se vale tranquilidad a la gente un poco, de que nosotros estamos preparados para desarmar esta bomba, pero va a ser doloroso, ¿no es cierto? No sé cómo lo vemos. Bueno, primero que no sabemos cuándo va a explotar, porque a lo mejor logran demorar un poquito que no explote hoy, pero explota, no sé, el mes que viene, entonces, el tema es que cuando vos estás generando una pelota de deuda como está generando el Banco Central, y cuando venga el vencimiento de esa deuda del Banco Central va a emitir una cantidad descomunal de billetes nuevos, que le van a quitar más valor, o van a generar un formularse inflacionario, como dicen los economistas, sobre la inflación muy alta que existe en la actualidad, eso es un efecto dramático. Así que eso obviamente vamos a tener que tener mucha firmeza y mucha unidad. La reunión de ayer de la mesa del PRO, que después fue seguida por una reunión de la mesa de Juntos por el Cambio, lo que buscaba era consolidar una mirada común de todos los actores de nuestra coalición, y eso se logró, fue una muy buena reunión en la que yo participé, la de la mañana que fue la del PRO, después creo que la de Juntos por el Cambio también ratificó la misma mirada, así que lo que hay que ser consciente es que nosotros tenemos el deber de la unidad, que todo el mundo tiene eso en claro, de que en ningún momento se va a poner eso en peligro y que Juntos por el Cambio va a ser la alternativa del gobierno, el camino de salida de la crisis y una esperanza para la Argentina. Así que eso es nuestro deber como fuerza democrática, ¿no? Así que vamos a hacer eso, sin ninguna duda. Federico, ayer lo que me gustó que salió un comunicado, no sé bien que eso me corregirás vos, si desde Juntos por el Cambio o desde el PRO, donde justamente se menciona directamente a Sergio Massa como Ministro de Economía y el tema de las Lelix y esta bomba de tiempo que vos estabas mencionando. Y me pareció muy grato por primera vez no hablar en abstracto y que los políticos se pongan a decir, fulano de tal está haciendo un desastre, o sea, con nombre y apellido, porque cuando uno dice desde el Ministerio, es como nadie, ¿viste? Es como cuando dice interés público, es todos somos público, es nadie. Es muy abstracto el concepto. Pero al mencionar a Sergio Massa, me pareció que era decir, bueno, que cada cual, las atribuciones que tiene y las responsabilidades que tiene, bueno, que se hagan cargo, ¿no? Porque esto para futuro, porque el desastre que están haciendo ahora, como bien ustedes están diciendo, lo vamos a tener que pagar a futuro, más allá que desde Juntos por el Cambio se esté activando todas las medidas y que puedan llegar a tener que implementar para poder desarmar este desastre. Sí, totalmente de acuerdo. Es la política de Massa, indiscutiblemente. Massa lo que ha hecho es generar que se liquiden dólares por anticipado de operaciones que se habían hecho y que se podían liquidar esos dólares en los meses siguientes. Adelantó la liquidación pagando un precio mayor por cada dólar y al mismo tiempo pateó las deudas para adelante, con lo cual básicamente lo que están haciendo es eso, tomando para el presente recursos que son del futuro y entregándole al futuro deudas que son del presente. Y bueno, eso obviamente quiere decir que en el futuro, si no tenés ingresos y tenés deudas, vas a explotar. Entonces, bueno, el punto es que por lo menos en la oposición hay que generar solidez en una mirada común y una actitud de firmeza para tratar de evitar que eso se agrave, ¿no? En materia de gastos o en materia de ingresos. ¿Jorge? No, sí, sobre todo estaba pensando cuando hablaba de materia de gastos que hicimos, se hacen ajustes en educación y en salud, en el presupuesto, y después se mantienen los privilegios de la liga de argentinos y de cuatro camioneros. Yo creo que también hay que decir, como se están diciendo, y junto con el cambio creo que lo estamos haciendo bien, no quiero ser en esto con autologios, o en lo que usamos a Federico y a todo el equipo, pero me parece que estamos diciendo las cosas claramente para no ocupir a la gente, esto de que prometer el bienestar general, esos discursos ópticos, Scioli, me parece que no van más porque la gente le ha cedido la cara contra la pareja, con la verdad, y creo que con la verdad hay que gobernar. Por ejemplo, cuando hablamos de Merolín y tantas otras empresas, que son realmente el trenaje tremendo de dinero que se va, hoy nosotros lo estamos diciendo, o sea, no estamos engañando a la gente cuantos cursos son los parados para que nos vote todo el mundo, sino diciendo la verdad, creo que ese es el valor más grande que hoy tiene la coalición nuestra, no sé, Federico, si vos lo ves de esa manera, más allá de la calidad institucional que defendemos, ¿no? Bueno, definitivamente lo que pasa es que si vos no usás la verdad, vos no podés resolver los problemas, porque la verdad es como una medida, es como si vos estuvieras construyendo una casa y mentís sobre el tamaño del metro, ¿viste? Un rato mide 30 centímetros, otro rato mide un metro y medio, y cuando construís la casa sobre esa base se te cae la casa encima, ¿no? Que es un poco lo que nos está pasando como país, pero bueno, al final, como dice el dicho, la mentira tiene patas cortas, no se puede construir sobre la mentira, se puede engañar a muchos por un corto tiempo, se puede engañar a pocos por mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo, ¿no? Y esta cosa que el gobierno, vos decís, bueno, ¿qué hace el gobierno? Le echan la culpa a otro. Sí. La jefa del gobierno dice, este es un muy mal gobierno, y nosotros no tenemos nada que ver. La vicepresidenta de la nación. Es la vicepresidenta, pero es la jefa del presidente. Entonces, es toda una cosa medio absurda, que bueno, eso no es una propuesta de futuro, eso es simplemente tratar de hacerse el distraído, pero así los problemas no se solucionan, sino que se agrandan, ¿no? Claro. Bueno, Federico, te agradecemos muchísimo, sabemos que tenés otros compromisos, y bueno, te queremos liberar porque cumplimos lo pactado, este, te estamos liberando y quince. Les agradezco mucho. Un abrazo grande. Nos vemos, nos vemos mañana en Rosario, Federico. Sí, señor, ahí estaremos. Chau, chau. Diecisiete, quince minutos, también estaban saludando acá Federico Emens, de la Juventud del Pro, y también Matías Souto, que es de la provincia de Jujuy, que en un ratito nos van a contar estos chicos todas las cosas que están haciendo, que son muy interesantes, Jorge. Sí, un saludo grande a Martín y a Gastón. Me encanta que estén hoy. Matías, Matías. Matías Souto. Souto, perdón. No, no, pero es por eso, a Gastón y a Matías. Ah, yo, perdón. Ah, dije Martín. Me parece. No, no está, no vino Martín. Hay un peri. ¿Cómo? No vino Martín. No, Martín Souto es un perista deportivo. Sí, es cierto. Y bueno, ¿sabés a quién tenemos ahora en este momento que está en Zoom, Jorge? Mientras que vos estás viajando a Rosario, donde va a haber muchos dirigentes del Pro que se van a encontrar. En estos momentos estoy en comunicación con, bueno, un diputado que aparte vos querés muchísimo y que siempre me hablas muy bien de él, y es Fabio Quetlas. Gracias, diputado. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes, Jorge. Lo tenemos yendo para Rosario, para el encuentro de dirigentes que hay. ¿Cómo están? Muy bien. Buenas tardes. Un gusto compartir esta tarde con ustedes. Nos cansemos de escuchar ilogios de parte de Jorge Enríquez hacia usted, diputado. Exagera, exagera. No hay otra consideración que la exageración propia probablemente del sesgo que da el sentimiento de amistad. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Fabio? No estoy manejando, está claro. Estoy manejando un amigo mío, así que estoy con hermanos libres desde acá o haciendo programa justamente con María Luján, Gastón y Martínez. Entonces, no, no, es simplemente esto. Creo que uno realmente ha tenido pocas voces tan claras, un tiempo tan avesado como en muchos temas, con un podcast que todas las semanas mandás, que en un minuto de monedas simplificás cuestiones que para todos nosotros no se va a ir a un tiempo superlativo. Pero sí queremos hablar de un tema que hace poco vos trataste muy bien, que era el famoso tema de buscar el discurso de Jimmy Coy, de Sarmiento, cuando hablabas de esos 200 Tandijes. Explicanos un poquito esto. Sé que estamos hablando de Tandil porque entiendo que es una ciudad que ha sido muy bien administrada. Ahí están unos amigos que vienen, que realmente hace rato que están padres y hijos, pero que no son de esos que se quieren entronizar, sino sé que realmente la gente se los pide, pero no por los objetivos clamores, sino porque hacen bien las cosas. Se manejan con austeridad, con eficiencia, con gente muy calificada. Implicanos un poco este proyecto tuyo, Fabio. Vamos un poquito atrás en la historia porque es importante. Yo tomo la imagen sarmientina de los 100 Chivilcoy, porque hay un momento en la historia, Sarmiento antes de hacerse cargo de la presidencia, cuando llega a la Argentina, unos días antes, del 12 de octubre, creo que si mal no recuerdo, el día 3, 4 de octubre, viaja a Chivilcoy, porque Chivilcoy es una colonia agraria que se constituye a partir de una ley de cuando él había sido ministro en la provincia de Buenos Aires, y él había establecido un modelo de urbanización, un modelo de establecimiento de las instituciones públicas, una forma de asignación de la tierra, etc. Y algunos años después vuelve, él pensaba que eso se iba a replicar por mucho, se había hecho solamente esa experiencia, y ve de alguna manera incipientemente materializado lo que él imaginaba, ¿no? Una forma de ocupar el territorio basada en el trabajo, en la organización comunitaria, en el orden, entre otras cosas, y por supuesto eso se vio potenciado muy poquito tiempo después cuando a Chivilcoy le llega el ferrocrativo. Al discurso, que son dos, el discurso a la tarde frente a los colonos y al otro día a la Mariana, donde da una serie de indicaciones de lo que deberían hacer, con la biblioteca pública, etc., etc. Es un discurso emblemático, porque es una de las pocas expresiones de un prócer de la nación imaginando el futuro de la nación de una manera tan descarnada, para decir de una manera, porque entra en los detalles, y se nota claramente en esa exposición la influencia de su paso por los Estados Unidos, ¿no? Dicho esto, eso no es replicable en la Argentina en el siglo XXI, porque en este momento la Argentina tiene un control del territorio, efectivamente no hay tierras disponibles como había a fines del siglo XIX, la Argentina tiene una economía, digamos, con sus heterogeneidades, etc., pero yo tomo ese discurso como discurso utópico, decir, bueno, hubo una generación de argentinos que soñó un país y sentó a las bases de un país abierto, pluralista, productivo, innovador, con sus defectos y sus virtudes, y nosotros como generación tenemos que proponernos, tenemos que proponernos reconfigurar nuestro federalismo. Nuestro federalismo en el siglo XX fue un federalismo fallido, un federalismo que por múltiples motivos institucionales, pero sobre todo económicos y sociales, no pudo dar cuenta de un proceso de desequilibrio territorial que se dio en Argentina, con zonas del país claramente expulsoras de gente como son el noreste y el noroeste, con una gran conurbación en el área metropolitana de Buenos Aires, que, digámoslo, es insatisfactoria aún para sus habitantes, hoy que se manifiesta como un área de difícil gobernabilidad. Entonces, que yo, vos sabés, Jorge, me dedico a los temas territoriales, traté de sintetizar en la frase de los cintos dandiles el imaginario de estas cuatro o cinco cosas que quiero decir. Una es que nosotros vamos a ir al año 2030, donde más del 50% de la fuerza de trabajo va a tener la posibilidad de trabajar a distancia, o por lo menos a trabajar el 60 o el 70% de su tiempo laboral, a distancia, y entonces ahí, si vos tenés que ir todos los días al trabajo, no podés vivir a 150 kilómetros de trabajo, porque si tenés que ir una vez por semana, sí podés vivir a 150 kilómetros de trabajo. Entonces, el teletrabajo puede ser una oportunidad para la Argentina, para su proceso de reconfiguración territorial. La bioeconomía, el aprovechamiento de la biomasa y de los diversos biomas y la agregación de conocimiento y, por lo tanto, de valor a todas las estructuras biológicas disponibles en la Argentina, Ushuaia, La Quiaca, es una gran oportunidad para la Argentina. O sea, ya nadie piensa que el futuro del agro es un futuro sin conocimiento, todo lo contrario, es un futuro conocimiento intensivo, por lo tanto, es un futuro vinculado a la innovación, a los altos salarios, más a las especialities que a las commodities, etc. Y después, hay dos o tres economías más, como el turismo, se ha rutinizado el turismo transnacional, alguien tiene que decirlo, digamos, el 2017 fue el primer año en la historia de la humanidad, de que el hombre es hombre, que mil millones de personas pasaron una frontera, mil millones de personas por algún motivo atravesaron una frontera en el año 2017, que es una tendencia irreversible, porque... Año, perdón, año, 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 año 2000... Con esta... 17, 2017. Lo cierto, y bajó en la pandemia y ahora vuelve a recuperarse, por supuesto. Y entonces, y hay muchas, muchas cosas más, digo, pero básicamente la Argentina tiene un escenario de oportunidad que para aprovecharlo, que para aprovechar ese escenario de oportunidad debería proponerse, y por qué uso el término Tandira, acá es interesante, que debería proponerse, en vez de seguir alimentando grandes áreas metropolitanas, que 200 ciudades medianas y pequeñas, y ahora vamos a Tandir, bien administradas, bien conectadas, con una economía diversificada, con cuidados ambientales, con cuidados paisajísticos, ámbitos de alta calidad de vida, se transforman en el verdadero motor del reequilibrio federal de este país y del crecimiento económico y del nuevo modelo de integración global de este país. Yo estoy escribiendo mucho sobre eso en un libro mío que va a salir sobre el fin de año, hay dos capítulos dedicados a esta materia, en nuestro espacio político que compartimos junto por el cambio, tanto el presidente Macri como Patricia Burrich, Horacio Rodríguez Larreta, Facundo Manes, Gerardo Morales, Alfredo Cornejo, al enterarse por notas periodísticas, estos todos me han consultado sobre esta materia, y tiene una cuestión de política pública muy elemental, que es que 200 Tandiles no son 200 réplicas de Tandiles, son 200 experiencias como que podrían ser Sunchales, que podría ser Cabrera en Córdoba, que podría ser el cual es y yo le entrego 200 experiencias de consolidación de economías, innovación intensiva vinculados al mundo global en la Argentina disperso por el territorio. Eso le deja a las grandes ciudades, le quita la presión migratoria a las grandes ciudades y nos da la oportunidad de a las 5 o 6 grandes ciudades argentinas planificarlas sin la presión migratoria y por lo tanto transformarlas en las grandes ciudades, hermosas ciudades que son y que deben ser porque la Argentina postmetropolitana no es una Argentina sin metrópolis. Es como la edad de piedras no la superamos porque se acabaron las piedras, sino porque hicimos cosas más allá de las piedras. Claro. Ahora, Fabio... Perdóname. Jorge Andam. Disculpame. Les quería decir que acá se tocan con dos temas que me parece que son esenciales y que vos en este artículo lo gozás también. Bueno, primero, por un lado, creo que el gran estadista que supo visualizar la necesidad de profundizar el federalismo fue Raúl Alfonso cuando dijo al sur a Fribe Mar con el trasladado a la capital. No se lo entendió ni tampoco lo entendió el propio partido radical el radicalismo y decía que no, que de ninguna manera que se iban a poner eso. Creo que fue un error. Buscaban la experiencia de Brasil. Fue otra experiencia totalmente distinta. Brasil fue una ciudad mediterránea. Esto tenía su propio recurso. Creo que eso fue... y también esta concentración tan grande como dice el rato urbano bonaerense ha generado toda una serie de conflictos. Hoy viven 14 millones de personas allí. Entonces yo digo hay dos cosas que chocan que a veces la gente y que vos lo tratas muy bien. Por un lado que el gobierno local se ve como un gobierno de menor cuantía por así llamarlo. ¿No es cierto? Y por el otro lado la paradoja que es que nosotros estamos promoviendo permanentemente a sectores productivos que son inviables y castigando a las economías que realmente y son éxitos pensando en el principio de la división internacional de trabajo y en las economías y en una economía cerrada agrogradera. Creo que estoy pensando en Australia y en Canadá. Me parece que esos temas esos dos temas habría que también profundizarlo. ¿No es cierto? Desde Jambia. Para que ciudades intermedias adquieran competitividad que les permite integrarse de manera exitosa a la economía global por supuesto tienen que hacer cosas competitivamente si no... O sea, la economía global es la prueba ácida de la competitividad porque nadie te compra a vos más caro lo que puede comprar en otro lugar del mundo más barato o nadie te compra a vos algo peor que puede comprar en otro lugar del mundo algo mejor. Por lo tanto y ahí hay un tema porque la Argentina por procrastinar sus reformas fiscales, territoriales, etcétera como bien vos señalás sistemáticamente ha alentado sistemáticamente no pero con una intensidad inconducente ha alentado el sostenimiento de economías menos competitivas en detrimento de economías más competitivas y el caso típico es el caso de la economía agraria nosotros yo propongo que vayamos cambiando el lenguaje porque piense que el lenguaje cambia la realidad pero sí me parece que es una forma de ver las cosas y hablar menos de la explotación de los recursos naturales y hablar más de la gestión inteligente de los recursos naturales. Eso es muy importante Fabio eso es el tema y vos sabés que teniendo dos jóvenes acá uno justamente del PRO de Jujuy que es Matías Soto seguramente vos nos querrás decir porque por ejemplo en Jujuy ¿qué ciudad podría replicarse como lo manifiesta el diputado? Mirá justamente te iba a decir bueno en Jujuy desde que cambió el gobierno lo que se hizo fue darle un enfoque como más productivo ver qué se podía producir en Jujuy con los recursos y con el territorio que había bueno ahí yo creo que por ejemplo el gobierno de Gerardo Morales impulsó la implementación de paneles solares en la puna en lo que se conoce como el parque solar de Cauchari en el cual se produce energía y que tiene en miras lo que es la exportación eso es un a ver yo creo que eso es un eso es una gran posibilidad para por ejemplo para la provincia que hasta inclusive previo al 2015 estaba sumida en la pobreza y no había muchas oportunidades de trabajo obviamente falta un montón por hacer y lo que lo que lo que debe venir es la apertura yo creo de los mercados y demás para seguir potenciando inclusive el sector privado pero yo creo que a ver todas las provincias tienen lo suyo y si nosotros se potencian como dice el diputado si todas las provincias se potencian y cada una de las provincias tienen lo productivo en lo suyo por ejemplo bueno acá en provincia de Buenos Aires ustedes tienen la soja en Santa Fe también en el Chaco el Algodón tenemos que darle importancia a eso eso es el verdadero federalismo no lo que habla el peronismo de bueno que las provincias que menos tienen como Formosa como Chaco que vivan del gasto público de lo que les manda el Estado del Plan Social mirá Fabio lo que están pensando los chicos te das cuenta lo importante que es tener todo el tiempo estar escuchando que esto Jorge nos vuelve locos con esto todo quiere que escuchemos a los chicos escuchame a los jóvenes me manda me dice habla con los chicos los quiero en el programa estoy todo el tiempo potenciando esto porque vos fijate que buena esta liación que acaba de hacer en este momento Matías con vos como diputado ¿no? el peronismo hizo un señalamiento que es muy interesante porque el peronismo tiene una visión burocrática del federalismo que es la discusión sobre el reparto de los recursos fiscales que es una visión absolutamente o sea que eso es necesario por supuesto que la discusión sobre la buena asignación de recursos fiscales es una discusión necesaria pero el equilibrio territorial no es solo eso digamos el equilibrio territorial tiene que ver con la posibilidad de realización de los territorios y el joven recién al pasar dijo y lo que debería hacer incluso el sector privado es sobre todo el sector privado y de hecho precisamos hacer un conjunto de reformas institucionales para que aquellos territorios o aquellas provincias donde el dinamismo empresarial es menor resulten atractivos para que vayan gente de otros lugares porque oportunidades de oportunidades la argenía está llena de ambientes que cuidar materias primas que transformar no sé rutas turísticas que generar la argenía está llena de oportunidades ahora esas oportunidades para materializarse precisan del sistema institucional un marco previsible un marco fiscal adecuado o sea que no sea espoliatorio reglas del mercado reglas del mercado de trabajo sencillas adecuadas al momento etcétera entonces ¿qué va a pasar? va a pasar que en algún lugar supongamos de Jujuy para poner el ejemplo que puede ser bellísimo y que hoy no tiene una infraestructura hoteler y que mucha gente va y que más o menos si vos generas parte tradicional claro como la belleza está que es lo intransferible en 10 años bueno mirá lo que pasó con la quebrada de Humahuaca claro la quebrada de Humahuaca explotó un poco ayudada por su declaración como patrimonio de la humanidad adquiere un rango de visibilidad y no pararon de inversiones digamos a la quebrada la quebrada se transformó y hoy tenés chefs de calidad hospedaje de calidad guías de calidad etc entonces el sistema institucional tiene que hacer su parte y tenemos que crear una cultura en esa parte de las dos situaciones tenemos que crear una cultura en la cual que a la gente le vaya bien está bueno que la gente precise menos asistencia pública y no más asistencia pública y vos Gastón recién algo también comentabas bueno en referencia a eso que tal Fabio como estás bueno ante todo un estudiante de arquitectura acá te saluda y agradece naturalmente la conversación en ese sentido yo escuchaba un poco lo que charlaban y me parecía interesante preguntar algo teniendo en cuenta este tema del desarrollo que las ciudades de algún modo son punto de partida de marco para el desarrollo de las economías regionales ¿qué principal o principal paquete de legislaciones vos que sos diputado consideras que son pertinentes para propiciar una base de desarrollo para todas las ciudades en la Argentina en general los centros urbanos ¿qué políticas públicas vos considerás de base que pueden propiciar que cualquier pequeña ciudad del interior tenga los recursos necesarios ya sean en cloacas en conectividad en cuestiones básicas fundamentales para ese desarrollo yo lo pienso al revés te lo voy a decir al revés te voy a disculpame yo lo pienso al revés porque uno de los problemas de los programas promocionales en la Argentina ha sido lo que yo llamo el clientelismo empresarial o la generación de beneficios que después se transforman en beneficios abusivos y no se pueden desmontar los programas promocionales una vez que identifico yo si fuera mañana somos gobierno ¿no? promuevo es decir el gobierno federal a todas las ciudades de 100.000 habitantes les da esto si las ciudades hacen esto perfecto y las ciudades postulan voluntariamente y lo que le pedís es que para postular se precisa la aprobación del consejo deliberante por parte de dos tercios de los votos o sea que es la ciudad la que entra no el oficialismo entonces vos decís mirá nosotros estamos dispuestos nosotros estamos dispuestos a en esta ciudad cobrar 10% menos del impuesto a las ganancias a las empresas que se radiquen en este ejido pero vos tenés que manejarte con un solo tributo local o dos listo todo lo demás se deroga o sea yo pongo y vos ponés porque si no se construye esa idea que en la militancia política se usa mucho y se che que te bajan que te bajan como que ahí en el segundo piso hay una fortuna que baja claro este es un país que la remamos todos o no entonces al intendente le decís mirá yo estoy dispuesto a renunciar a recursos fiscales para que tu ciudad prospere pero vos a la provincia ahí me cobrás ingreso bruto máximo 1.5 entonces todos resignamos algo para que se produzca un fenómeno de desarrollo empresarial de atractividad económica Jorge y es la manera coincido plenamente con tu planteo Fabio y es la manera de realmente de fortalecer el federalismo nosotros siempre decimos que quien más cerca está a los problemas es quien mejor lo conoce por eso en la ciudad hablamos tanto cuando la ciudad no se hace la autónoma de la centralización pero quiero detenerme justamente en esto porque nosotros con el pacto lo que pasa es que en el exterior tenemos políticas que se mastican en el tiempo con el pacto solidaria fiscal empezamos a caminar desde el sendero y quedamos con un estado que es nacional se iba empobreciendo y claro los gobernadores de la provincia recientemente dijeron carnaval empezamos la fiesta ahora y empezaron a nombrar gente del estado por un lado acercamos a barrar la plata a troche y moche y claro en consecuencia cuando no hay esa responsabilidad por eso es bueno que cada una asuma las responsabilidades que haya desgracaciones impositivas yo hasta cierto punto puedo estar de acuerdo impuestos federales ¿no es cierto? pero que esto sea acompañado también con un esfuerzo fiscal que haga las distintas jurisdicciones obviamente porque no ¿sabes que ocurre? Jorge Jorge Argentina 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 un empresariado un empresariado preventivo porque digamos no la Argentina es sumamente corporativa y ahí como hay corporaciones de sindicatos como hay sindicatos, es una corporación sindical, es una corporación empresaria y decimos la causa de los cuadernos qué pasaba ahora tendríamos que ir a un corte perdóname Fabio perdóname que le interrumpí a Fabio tendríamos que ir a un corte si me pueden esperar un minutito nada más y volvemos no, no, yo me tengo que ir al recinto le pido disculpas y me vine a conectarme no, simplemente para cerrar la Argentina es un infierno fiscal siempre que se habla de paraíso fiscal la Argentina es un infierno fiscal nosotros tenemos que para reconstruir el país, entre otras cosas se hace una gran reforma fiscal que implica una gran reforma del Estado porque no hay posibilidad de una reforma fiscal eficaz si no hacemos una reforma del Estado y esa reforma del Estado en este caso tiene dos cosas una parte que es administrativa administrar con probidad pero otra parte que es territorial que es pensar nuestro territorio para darle oportunidades y calidad de vida a todos los ciudadanos de Ushuaia a la Quiaca bueno diputado muchísimas gracias y lo comprometemos para que venga a presentar el libro aquí en cuanto ya lo tenga editado por favor en un mes en un mes gracias muchísimas gracias Fabio chicos todos nos vamos a una pausa porque me van a matar acá en la radio y volvemos enseguida ecomedios.com am1220 estamos con vos estamos en vos estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto girá y vení a Catamarca la posada morado ventos tepera en pipa la mejor playa del nordeste de Brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podés venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en Argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar todo lo que hicimos en la costa lo hicimos porque nos escuchamos y trabajamos en equipo vos que querés vivir en un lugar que te encante y nosotros que lo estamos haciendo y así funciona juntos hacemos más y disfrutamos más de la costa vivamos Vicente López informate en ecomedios.com seguinos en tiktok arroba ecomedios1220 escribanos en tu ciudad nuestro consejo es prevenir problemas colegio de escribanos de la ciudad de buenos aires consejo federal del notariado argentino el colegio profesional inmobiliario auspicia este programa colegio profesional inmobiliario cada vez más profesionales conocés los planes de salud de andar la obra social de los viajantes vendedores planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicita un asesor comercial al 0810-345-0184 1741 minutos Jorge yendo a Rosario y brevemente nos va a contar en un ratito nada más cuáles son los temas que van a abordar allí pero ahora estamos en comunicación con el diputado Mario Barletta que hace ya unos días a principios de noviembre realizó una reunión muy importante en la cual distintos digamos distintos sectores o distintos frentes se reunieron en Santa Fe y realmente llegaron a un tema que es como lo que hablamos recién con Fabio son temas que estamos mirando para adelante lo mismo con Pinedo no estamos quedando en la coyuntura sino la educación es igual a futuro y lo tenemos ya al diputado Barletta que nos va a contar un poco de qué se trató esa reunión Jorge y exactamente cómo están trabajando las coincidencias de los distintos frentes Barletta ¿cómo está? el doctor Jorge Enríquez que está yendo para justamente a Rosario lo está saludando ¿qué tal Mario? ¿cómo te va Jorge? ¿qué tal Jorge? un gusto buenas tardes igualmente no llegamos a coincidir como diputados pero bueno es un honor que hoy sea diputado nacional por toda la trayectoria que ha tenido tanto en el sector público como cuanto también en el sector privado y como presidente de la UCR ¿no? bueno te agradezco pero bien como señalaba en el inicio de la nota siempre preocupado por el tema educativo siempre siempre porque también como se señalaba tiene que ver con la mirada no de los problemas que hoy tenemos que se deben precisamente a la crisis a la tragedia educativa creo yo sino también pensar en las generaciones futuras y en el país ¿no? porque no hay futuro no hay futuro posible si no nos no nos abocamos decididamente a resolver el problema de más del 50% de jóvenes niños que bueno no tienen otra alternativa con la actual situación de ser los excluidos del día de mañana y no hay país posible de construir con un con eso con ese con ese futuro ¿no? claro en esta reunión que ustedes mantuvieron me contaba Jorge que ustedes creen que la base de todas las soluciones está en la educación y realmente todos pensamos lo mismo pero a veces ¿cómo se articula esto cuando la realidad económica a veces hace que no vaya de la mano la educación ¿no? con con la realidad económica que tienen las familias en un país prácticamente subsidiado casi en un 50% ¿cómo se resuelve? mira para resolver el problema de la educación tenemos que empezar con el problema de la desnutrición en el 2006 como rector de la universidad inauguramos una planta de alimentos nutritivos que bueno genera productos que los investigadores desarrollaron para tener los 350 kilocalorías las proteínas las vitaminas etcétera en una serie de productos disecados ¿no? al mismo tiempo le ves a tres veces a la Cámara de Diputados de la construcción de 10 plantas de alimentos nutritivos a nivel nacional con lo cual le estaríamos dando un duro golpe a la desnutrición a la desnutrición crónica y a la desnutrición aguda la buena noticia en el marco de todas estas situaciones es que bueno precisamente la Universidad Nacional de Rosario junto con el Intendente Pablo Harkin están ya construyendo una segunda planta de alimentos nutritivos en Rosario y con dos plantas tenemos absolutamente todo lo que necesitamos para darle para asistir a tantos y tantos niños sabemos que entre los cero y seis años ocho nueve años desarrollan nuestros sistemas neuronales es decir nuestra inteligencia si no logramos resolver este problema bueno esos niños no tienen una alternativa no tienen ninguna alternativa de superar en el proceso educativo a lo mejor pasan en la primaria pero nunca van a llegar a terminar en la secundaria esto por un lado por otro lado las transformaciones sí tenemos que hacer transformaciones la educación de tempranedad una nueva formación docente de nivel universitario y siguiendo con posgrados y también la extensión horaria es casi absurdo en Santa Fe estamos discutiendo si tienen cuatro horas cuatro horas y media o cinco no tenemos que ir a la extensión horaria doble escolaridad tenemos que modificar la currícula seguimos sin enseñar idiomas sin enseñar programación sin enseñar las herramientas que ya no te van a exigir en el día de mañana hoy te las está exigiendo el mundo el país y el mundo no es imposible para nada es imposible Santa Fe es una provincia que tiene los recursos y tiene los recursos para ir resolviendo también los problemas que hoy generan angustias en tantos y tantos que es la inseguridad pero al mismo tiempo si vamos resolviendo el problema de la educación también eso aporta a tener una provincia y un país en el que se pueda vivir más tranquilo en paz los países en donde se minimiza la corrupción en donde se vive con mucha mayor tranquilidad con la división de poderes son los países que mayores niveles educativos tienen no es algo que a mi se me ocurra que yo lo estoy inventando ya lo creo ya lo creo Jorge parece mentira si digo Mario que parece mentira que empezó el siglo XXI que lo definimos cuando empezó en los albores de la santuía lo definimos como el siglo del conocimiento estemos pensando estas cosas y por empezar es impecable lo que decís la nutrición las capacidades cognitivas no se logran si el tipo tiene una alimentación deficiente y yo en la Argentina tiene realmente uno de cada perdón uno de cada dos chicos no hacen todas las comidas necesarias del día y hablamos de otra nutrición y por otro lado la escuela yo lo probé en la ciudad de Buenos Aires la educación y la alimentación con hábitos saludables o sea que los chicos no comien comida chatarra muchas veces bueno por comodidad los padres prefieren que la de las papas fritas esas de de marca muy conocidas en lugar de darle una banana una mandarina una fruta que es mucho más nutritiva aparte más rico y más indudable yo creo que por un lado y por otro lado también que con el kirchnerismo esto va a ser muy difícil porque nosotros venimos de una educación y venimos de una arraigambre tanto el radicalismo pasó por el radicalismo en el PRO una arraigambre de que realmente la educación era un pilar fundamental y no apelábamos a ella como un mecanismo un centro de alteramiento político por eso es difícil esto pero me parece la llave de todo está como decimos en la educación y creo que más allá de los informaciones que a veces hay dentro del espacio de la condición nuestra es muy amplia por cierto y en realidad diferente es saludable esto me parece totalmente no tenemos un pensamiento uniforme me parece que la educación es un pilar fundamental pero quería pasar al otro tema que tanto nos preocupa es la provincia de Santa Fe que es el tema del narcotráfico la cantidad de gente que está señoreado con creencia evidentemente de otros instrumentos esto no tengo dudas que la provincia de Santa Fe tiene todas las herramientas y hablo en esta crisis económica y hablo de herramientas que están en el presupuesto pero que no se ejecutan para el tema de la seguridad y por supuesto que tenemos que tener un plan un programa para trabajar en ese sentido también es condición chinecuanón un trabajo en conjunto entre el poder nacional el poder provincial y también por supuesto trabajando con intendentes sobre todo como la ciudad de Rosario la ciudad de Santa Fe donde están comprometidos los intendentes pero bueno no se escucha esto por parte de quienes nos gobiernan en la provincia y en la nación yo no tengo dudas que es posible ir generando relativamente mejores condiciones en temas de la inseguridad que por supuesto como vos señalas tiene su raíz y uno de sus grandes problemas en el tema del narcotráfico lo han resuelto otros países y no otros países desarrollados y lo han resuelto es lo mismo que en el tema de la economía con el tema de la inflación ¿cómo es posible? ¿qué pasa? tenemos los problemas de economía comparándonos con los chilenos los uruguayos los paraguayos los bolivianos peruanos que no tienen el problema de inflación que tenemos muy sencillo los gobiernos no tienen nada que ver con el banco central entonces si le sacas la maquinita para producir dinero y le sacas desde el punto de vista cultural la generación de pobreza porque yo a esta altura del partido no encuentro lamentablemente no encuentro otra explicación que lo que nos pasa con la educación y con la pobreza tiene que ver con una mirada política el pobre y el que no es educado es más sencillo de generar clientelismo a la hora electoral entonces ahí hay un problema si fuertemente ideológico hay un problema fuertemente que tiene que ver si tenés o no tenés la decisión política de resolver este tipo de problemas Argentina no es un país que se merece estar pasando la situación por la que pasa de ninguna manera Santa Fe es una provincia que no merece que esté pasando la situación en la que pasa es fantástica la provincia es fantástica la ciudad de Rosario la ciudad capital y ni hablar de la ciudad del interior de nuestra provincia donde el trabajo la cultura del trabajo que se ha perdido la cultura del respeto la cultura de la solidaridad tenemos las herramientas pero tenés que tener la decisión política para ponerlas en marcha que este gobierno no la tiene claramente y bueno y pruebas al canto de que la gestión tuya como intendente de la ciudad de Santa Fe durante 2007 a 2011 es una gestión que es muy recordada por la gente justamente por el énfasis que ponía tanto el tema de educación como el tema de seguridad que hoy son por supuesto el tema económico y la inflación bueno pero eso tiene a todo el país del mismo color rojo ¿no? con la fuerza en algunos centros en los centros muy poblados que en otras altitudes del país pero creo que esto es para mi juicio es esencial lo que estábamos comentando creemos que bueno esta pesadilla que tenemos que se da maquinarismo termine el año que viene y que la gente tenga la tranquilidad que más allá de las discusiones que pueden tener que son saludables el frente nuestro a la coalición nuestra está más unida que nunca ¿no es cierto Mario? Sí yo comparto plenamente tenemos que trabajar juntos unidos dejarnos de tanta cuestión vinculada a candidaturas porque hoy la gente no quiere escuchar si uno es candidato o de otros candidatos lo que quiere vernos juntos lo que quiere vernos dándoles una esperanza un proyecto colectivo transformador para la provincia de Santa Fe insisto estamos en condiciones de lo que se trata de que la dirigencia política por una vez haga lo que tiene que hacer porque la política es cierto que ha fallado y ha fallado porque a veces estamos más preocupados por intereses personales que por los intereses colectivos y generales y es a lo que tenemos que apelar apelar a tener una responsabilidad y están nosotros la responsabilidad no echemos más culpas a nadie de generar ese espacio político capaz de brindar una expectativa a partir del próximo año y empezar a recuperar nuestra provincia y aportar desde la provincia del país y me van a disculpar pero si no subo las escaleras un abrazo muchísimas gracias un abrazo hasta luego un abrazo hasta luego bueno ahí ya vos viste Jorge estamos trabajando digamos pisándole los talones a los diputados y a los miembros del Congreso me faltó a mi juicio me faltó que le preguntaran algo de los temas que se estaban votando sí bueno a veces me queda la sensación de que en los grandes temas nos ponemos de acuerdo pero me parece que después en la letra chica todos tienen diferentes estrategias lo que pasa es que aspiramos a que haya un factor común porque la sociedad ya estamos todos cansados porque manejar si un grupo realmente agota porque realmente cuando uno escucha a algunos comerciantes que dicen prefiero no abrir el negocio porque después no sé qué hacer si siguen vendiendo sin pensar en la reposición de lo vendido hoy se está agotando una conocida fábrica de zapatillas ha suspendido su producción y hay otro comerciante se ha hablado con un comerciante que se dice lo fabricó tuercas pero son importados y yo no quiero agotar el stock entonces las están vendiendo obviamente a nadie le gusta perder el plato o sea nadie abre un negocio para fundirse porque después el Estado no viene que el papá Estado no viene y te dice yo te voy a poner la plata para esto y te la pone una vez y te la saca del otro no, tremendo yo te digo si no nos entendemos vamos por un mal camino y la gente se ha abocenado la gente oye yo estoy viendo todos los planes progresaron les dejan 250.000 personas entonces viste en la cara puede haber una empresa política que la llame Castro cuando la llame Moxelera gana Milay que forma parte también de esto diputado y no asiste hace poco lo verificó faltaba la sesión eso también es un tema con los hechos no demostró exactamente los hechos lo demostró pero bueno Gastón la gente tiene que ayudarse la gente tiene que explicarle la fiesta terminó en un momento que cuando la fiesta termina tiene que pagar los frutos y lo que se gastó entonces me parece que hoy hay como digo yo un permiso para hacer modificaciones y reformas estructurales que hace unos años eran impensadas el otro día hubo un dirigente justo por el cambio que me dijo no hablé de reforma laboral sino hablar de una modificación en los cambios laborales no, no, no pero bueno ya empezamos ya empezamos traficando conceptos entonces no voy a quejar cuando el lugar de la justicia que no está imponiendo me dice como decía Dante si lo repiten ahora esto no es un ajuste esto es una adecuación de los precios porque estamos en el mundo totalmente Martín te quiere decir algo Matías, perdón no, no, no quería en línea con esto que hablaban del tema de la educación es increíble el adoctrinamiento que ha habido por parte pero por parte del kirchnerismo y no solamente no solamente sutilmente sino ya obscenamente han hecho han hecho de los manuales no sé si han visto los manuales que dan a los chicos en el colegio todos diciendo no, no, no el mejor el mejor periodo de la historia argentina comienza con comienza con Perón todo lo que viene después y siempre que ha habido un cambio en el gobierno ha sido para mal ha sido neoliberalismo ha sido un retroceso en los derechos y o sea eso eso ha significado ha significado toda todo una manera de implantar en la mentalidad de de los jóvenes que es que sin el Estado vos no podés progresar y es mentira o sea vos podés progresar por tus habilidades por tu libertad hay que devolverle a la gente su libertad eso es lo que nosotros tenemos que plantear sabés lo que pasa sabés lo que pasa cuando subidas el pensamiento mágico que le está y donde el Estado te va a solucionar todo la gente como que se aburruga y si bueno viste eso como cuando viste que tuviste una jornada intensa llegas a tu casa te empiezas en un señor que es como que te apontrolas ahí bueno a la gente le pasa lo mismo para qué lo voy a gastar yo trabajando y total con esto voy una persona y voy tirando total que tiene planes de todo tipo cobra 120 mil pesos por mí dando los planes que hay una escasez entonces esa gente como aparte no tiene grandes aspiraciones porque se ha perdido ese sentido aspiracional que fue el motor claro bueno que fue la creación de la clase media ese motor aspiracional Jorge nos vamos a hacer una pausa y ahora vamos a seguir charlando porque tenemos tiempo para charlar un poquito de este tema y también quiero que charlemos del tema del consejo de la magistratura vamos a la pausa Jorge volvemos enseguidita desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios sabías que para producir una tonelada de papel se talan 15 árboles AISA te invita a sumarte a ECO AISA un programa que busca conseguir un impacto positivo en el medio ambiente reduciendo el consumo de papel y que además recompensa tus interacciones digitales con descuentos y beneficios participar es muy fácil adherite al servicio de factura digital a través de la oficina virtual desde la página web o la app de AISA y comenzá a disfrutar de múltiples beneficios en supermercados farmacias entretenimiento indumentaria y muchas cosas más si además te adherís a débito automático y te descargas la app accedes a más beneficios especiales ingresá a www.aisa.com.ar barra eco guión bajo AISA y forma parte ¿sabías que Buspack te lleva lo que necesites a más de mil puntos de recepción? con confianza seguridad y al mejor precio envía lo que sea sin límite de tamaño pac pac envía lo al toque con Buspack porque Buspack llega mejor cuidemos la energía el uso responsable de los recursos no solo es clave para cuidar el ambiente sino también para el crecimiento sostenido del país entré en argentina.gob.ar y descubrí consejos simples pero muy importantes para cuidar la energía de todas y todos cuidemos nuestros recursos cuidemos nuestro país Argentina Presidencia informate en ecomedios.com seguinos en twitter arroba ecomedios 1220 18-2 minutos Jorge no sabes cómo está el twitter a full a full está que explota ¿qué cosa? el twitter está que explota acá con los chicos sí, sí, sí ¿ah, tenemos twitter? sí, sí a ver están o los jóvenes no digamos más no digamos más los chicos los jóvenes bueno, los jóvenes lo que pasa es que viste que yo a vos también te digo ah, ustedes los chicos viste y vas vos ahí Marcelo y digo hoy se van los chicos a Rosario tengo la costumbre no, pero a veces hay algo que aprendí no sé si fue Gastón creo que fue Gastón que me dijo los jóvenes no son el cinturón somos el presente porque yo sabés lo que pasa se decía mucho en la juventud cuando estaba en el radicalismo decía ah, bueno los pies pueden pero ah son jóvenes son el futuro entonces cuando el futuro le ponías una pared hasta acá llegaste hermano y ahí me dijeron cuando estaba la juventud por eso no me gusta hacer a los demás lo que no me gustaba que me hicieran a mí porque yo te ponía en la pared y decía no, vos podés esperar no, pero yo quiero me gustaría participar en algún cargo no, no pero para, pibe vos podés esperar que sos joven y así y después los años pasaban y cuando vos querías decir sí, pero te acordás que antes me dijiste no, bueno pero ahora los tiempos cambiaron viste te volvían a y como que vamos corriendo siempre esa pared para no permitir que los demás crezcan así que bueno no, no Jorge me parece muy bien no, sí vos siempre sos el que promovés esto que los jóvenes estén todo el tiempo participando y vos sabés que me encanta que Matías sea de la provincia que sea de una provincia que sea de la provincia de Jujuy realmente aplausos para Gastón que lo ha traído en la jornada de hoy porque va a ser un futuro abogado ¿no? y va a ser colega y bueno ¿qué perspectivas tenés en función de esto? mira justamente ayer hablaba con un amigo mío y me dice che, vos ¿qué vas a hacer cuando te recibas? y yo le digo y voy a ejercer voy a abrir mi estudio en el centro de San Salvador que es la capital de Jujuy y él me dice ah, pero escuchame ¿no te vas a ir? y yo le digo no, no me voy ahí y me dice no, pero acá no hay futuro no hay en el país no hay futuro o sea ¿de qué vas a vivir prácticamente? me dice yo le digo no, pero yo sigo apostando y la verdad que es un es una opinión que escucho mucho en mis amigos y es totalmente válida porque si vos lo ves la verdad que este gobierno no nos da futuro claro pero vos lo pensás crear habiendo otro gobierno que te dé las herramientas pero totalmente o sea yo creo yo creo en el gobierno que va a venir creo que el gobierno de Juntos por el Cambio que va a venir el año que viene espero que espero que realice las reformas necesarias que nos den ese futuro a los jóvenes que tantos ansiamos porque nosotros no podemos no solamente no podemos esperar sino que sino que nosotros el día de mañana ¿qué país qué país no nos van a dejar? sino ¿en qué país vamos a construir? ¿qué país vamos a construir? vos fíjate Jorge ¿no? lo importante de lo que dice Matías Matías no está pidiendo un plan un subsidio para estudiantes que le den plata para no sé un plan para poner su estudio jurídico quieren que le den las herramientas para poder construir ¿entendés? esto es lo importante Jorge totalmente de acuerdo que eso es lo importante pero también yo digo una cosa uno tiene que pensar también que podemos hacer en un poco lo que decía Teren no preguntes qué puede hacer tu país por vos sino qué puede hacer vos por tu país porque muchas veces uno pide las herramientas también como una solución a veces mágica y no hay que esperar todo de esa solución mágica sino también uno ser en esto proactivo porque a veces las instituciones como pueden ser los cuerpos legislativos se promueven leyes que a lo mejor no tienen ni el sentido ni la aplicación la vida cotidiana porque son leyes ideadas para como digo yo productos son productos sofisticados productos nórdicos ¿no? claro entonces yo lo que digo es eso por ejemplo estamos hablando del tema Matías hablaba recién del tema de educación del tema vinculado con la carrera de abogacía y hoy hay un artículo muy interesante en la noción de Luciano Román donde habla del adoctrinamiento que están por esta maldita la opina del perverso de Zaffaroni de Eugenio Raúl Zaffaroni que ha infectado todo el pensamiento penal argentino al extremo tal que prácticamente implica la abolición de todo derecho punitivo de las doctrinas zaffaronianas y bueno y nosotros sabemos bien que esto es consecuencia consecuencia de esto también y seguridad que hoy vivimos porque Zaffaroni con esta historia que la culpa de que alguien delinca le entiende a la sociedad y no es delincuente quiero caer en la teoría lombrociana porque tampoco ese es el otro punto al cual no hay que llegar pero sí en que si no le dan las herramientas si están excluidos los beneficios comunitarios primero tratar de que no quieren excluidos los beneficios comunitarios porque y eso como se logra con la educación como se logra no le des plan es trabajar le des trabajo si ustedes recorren hoy hay trabajo hay laburo en la Argentina lo que pasa es que claro la gente va a pedir laburo y te dicen no mire te tengo que tener en blanco por la ERT porque viene y funciona ah no pero pido el plan trabajar por eso hay 250 mis nietos que estaban con las ricas con el plan potenciar que compraron dólares y adquirían préstamos bajando con el plan potenciar estos tipos los tenés que meter en cana o sea sin tu tía porque evidentemente están cometiendo un delito social que es privar porque ese tipo que sacaban ese plan potenciar es un médico un médico digo bien un policía o un educador un maestro que percibe un sueldo infinitamente menor al que le correspondería porque esa plata se ha destinado a otra cosa y no un servicio de atención como puede ser la seguridad la salud la educación entonces eso es lo que uno cuando uno ve esto de lo peor del caso él decía en los manuales de texto en las escuelas primarias yo recuerdo cuando era chico estaba el famoso tema de mi mamá me ama Evita me ama Evita mi mamá o sea está con unos silogismos que la verdad eran patéticos los padres nos hacían arrancar las hojas de los libros de lectura porque estaba la foto de Perón y de la Perón como si hubieran sido los grandes brombres de la patria esto es lo que obviamente haría que hay que desterrar que por eso hemos perdido el sentido de la nacionalidad por eso hoy porque hemos perdido esto porque ni siquiera la patria que era todo lo que es la nación lo que nos cobijaba hoy empieza a cabezar de sentido porque estamos viendo siempre el líder mesiánico yo no digo de que tiene que haber líderes en las fuerzas políticas pero pensemos que el líder tiene que ser alguien que corporice ideas y no que él sea el mesías que viene a decirnos lo que está bien y lo que está mal esto lo decía disculpe que había pensado tanto Alfonsín pero Alfonsín decía no sigan no sigan ideas más allá que puedo tener miseria discrepancia con Alfonsín sobre todo con Alfonsín en los últimos tiempos pero esto era cierto no sigan hombres sigan ideas hombres en el sentido hombres y mujeres y nos van a decir que estoy como dicen hablando de las universidades ahí es algo muy interesante una declaración de los profesores de Derecho de la Universidad de la Plata donde se pronunciaron a favor en contra de Lofer y dicen que los juicios donde se la va a condenar a Cristina es una venganza del patriarcado que vergüenza una venganza de profesores universitarios entonces dicen que porque se la está jugando sin perspectiva de género pero caray pero ahora o sea el que roba perspectiva de género tenemos que aplicar al que roba que no se entiende ahí también hay un tema que explícalo explícalo Lucán como abogada explícamelo el punto es el siguiente hay una pena para el que roba hay una pena para el que mata hay una pena no hay género no hay género a ver si nos entendemos no hay género para eso sino a ver que es la historia queremos la igualdad pero queremos que nos juzguen de manera distinta que perspectiva de género me están hablando cuando hablamos de perspectiva de género es justamente la integración que por mucho tiempo por ejemplo en la justicia no había juezas mujeres ahora está lleno de juezas mujeres por suerte que en determinados sectores en política no había mujeres ahora las mujeres están Vidal y Burrich discutándose a ver quién va a ser candidata digamos eso es la perspectiva de género que estemos todos incluidos porque es con todos pero no esta locura o sea si yo cometo un delito a ver puedo ser no binario puedo ser gay puedo ser lo que quiera pero si cometo un delito a mí me tienen que penar por cometer un delito y ahí quiero sumar un detalle que es que la perspectiva de género no es el emparejamiento en términos de género es yo más que perspectiva de género lo redefiniría y propongo es la supresión del criterio de género o sea sacar el criterio de género para elegirte en algo o sea esto no es vamos a elegir con un criterio de género más parejo esto es elijamos decidamos las cosas que tienen que ver con lo humano sin criterio de género sin ponderar el género no es que ponderemos igualmente no lo ponderemos o sea no lo tengamos en cuenta para un trabajo para la elegibilidad en un cargo para un proceso judicial aplica absolutamente para todo creo que cuando empecemos a ponderar de fondo digamos las condiciones de las personas en términos objetivos las personas por eso referir a personas no a géneros ustedes saben muy bien que yo durante muchos años estuve trabajando dialogando con muchísima gente en lo que es la fundación igualdad por un lado y por otro lado la ECHAC es la comunidad homosexual argentina y yo realmente aprendí muchísimo porque aprendí la igualdad desde otro lugar no de la igualdad que está bien con sus marchas del orgullo que no las critico de ninguna manera y demás sino la igualdad realmente de considerarnos a todos personas esto es lo importante esto es lo que decías vos Jorge lo que decía Gastón Martín somos personas no importa a ver si yo no pregunto ese tipo de cosas que desayuno a la mañana si vos desayunas mate o mate cocido o café a ver somos personas que desayunamos y si pero sobre todo volviendo al tema este de lo que es la doctrina por ahí la doctrina Zaffaroni si vos al delincuente le reducís el costo de cometer el delito en consecuencia el delincuente lo que va a hacer es decidir robar por el hecho de que va a va a suponer de que va a estar un día dos días en la comisaría y después va a salir y la víctima y la víctima al fin y al cabo si es que inclusive en el caso de la legítima defensa si es que la víctima bueno me están robando ¿qué hago? agarro me defiendo no me defiendo ¿qué hago? porque al final capaz que voy preso yo le pegás y te hacen una demanda por daños le ponen un costo mayor o menor cuando vos castigás a la víctima y defendés al victimario al revés lo que debería hacer lo que estás haciendo es ponerle un costo mayor a defenderte y un costo menor a atacar te cuesta menos si sos atacante y te cuesta más si te defendés pero totalmente por eso tenemos que volver a tener las reglas claras tenemos que volver a decir che el delincuente tiene que estar en la cárcel y la víctima tiene que estar protegida eso es lo que nosotros necesitamos para volver a solucionar este tema de la inseguridad si no comenzamos por ahí jamás vamos a solucionar la inseguridad ya lo creo Jorge vos sabes que vos recién mencionabas Alfonsín en un momento te enojaste y con justa razón porque veías de que no era la manera de tal vez de posicionar a quien fuera presidente durante el juicio a las juntas militares un hombre como Raúl Alfonsín que nunca puso límites ni quiso entrometerse la justicia sino que dejó hacer y la película argenta 1985 sé que en definitiva te dio una especie de enojo por algunas cosas que no estaban bien reflejadas es ficción lo que estamos hablando en definitiva aunque son hechos históricos también en el medio es una historia ficcionada pero que no se lo trataba Alfonsín tal vez con la importancia que debía tener si estamos en comunicación ahora con Pedro Calvo Pedro Calvo es un hombre que viene del radicalismo todos saben toda la historia que tiene y bueno Jorge lo tenemos aquí para que nos hable un poco de esta película de 1985 Pedro Calvo como estás María Luján Batallán Jorge Enríquez te estamos saludando ¿Qué tal Pedro? ¿Qué tal Pedro? Hola buenas María Luján Jorge ¿Cómo están ustedes? Muy bien creo que decías bien ¿Cómo estás Jorge? No, te decías bien lo que le estaba diciendo que lo sufrió sinceramente porque la verdad que la película la vida de ficción como toda edición de la edición y el arte no tiene que pensar que tiene la libertad de expresarse pero no traficando ni transversando hechos históricos a la vez se le ocurre ya se va a hablar de la segunda guerra mundial y dejando de lado los horrores de la serie ¿cierto? y acá también te estás perdiendo Jorge se te está perdiendo yo no digo acá realmente a mí me trago apenas empieza la película el maltrato que se le da a Antonio Trócoli y luego también a Raúl a por sí claro Antonio Trócoli mencionaste ¿no? sí Antonio Trócoli sí Antonio Trócoli bueno y a Víctor Martínez en definitiva como vicepresidente también me parece bueno en definitiva Pedro contanos un poco cómo vos analizás esta película sí un rescato vamos primero por lo positivo es una película muy bien hecha al punto de vista comercial se rescata un hecho histórico olvidado yo soy profesor en la UBA de principios de derechos humanos y derechos constitucional y los chicos desconocen el juicio a las juntas militares entonces por eso digo los primeros positivos pero planteaba bien Jorge hay una distorsión olvidos que no son producto de una casualidad y un relato falso de la historia y él focalizaba en la figura de Antonio Trócoli ustedes fíjense en un pequeño detalle en la figura en el momento que aparece Trócoli en un discurso hablando de la situación creada en Argentina no solo la represión que él condena del Estado y en términos muy duros sino también digamos todo lo que produce las organizaciones armadas de ultraizquierda a partir de los hechos de violencia que incluso se latentan en pleno gobierno democrático por ejemplo en el gobierno de Perón y de Campos electos por la Zulna pero lo que se olvida en ese relato que además lo trata muy mal a Trócoli que es cuando presenta el informe de la CONADEP la cual ni se menciona y quién está sentado al lado de Trócoli que no aparece en la película nada más y nada menos que Ernesto Zabato el presidente de la Comisión Nacional sobre desaparición de personas o sea la película tiene muchos olvidos muchas omisiones que no son producto de la casualidad o de la simple libertad de expresión me parece que es claro una manifestación un relato político que se quiere restarle valor a la figura extraordinaria de Alfonsín el juicio se produce por la decisión política que él toma en su momento no nos olvidemos que en plena campaña electoral cuando los militares habían sancionado por un decreto la ley de antagonistía el candidato del partido justicialista Italo Luder que era un gran constitucionalista y profesor de derecho penal dijo que esa ley basada en el principio de irretroactividad de la ley no se podía anular tenía principios que no se podía modificar y Alfonsín planteó en plena campaña que era nula de nulidad absoluta y así lo hizo una vez que llegó al gobierno se envió al Congreso al Parlamento la derogación de la autoridad autognitiva no hubo una sola voz del partido justicialista que se manifestara en contra de la posición del UDEL el candidato del justicialismo entonces ahí ya había dos miradas distintas y eso también se solacha en la película como que también Pedro en la CUNADEP no fue integrada pese a que fueron invitados representantes del partido justicialista y que cuando Luder apareció en la película ahora me lo hace recordar declarando en el juicio Luder el discreto le pregunté ¿qué significa aniquilar o que 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 aniquilar pero dentro del marco del Estado de Derecho una cosa se debe con la vota el discreto entonces yo me pregunto acá si aparte ese testimonio que lo pone como si fuera el morobo que se debe democracia el discreto el discreto pero no lo han tenido pero tampoco constituyo mientras la la República Alfonso sí le ofreció integrar la Corte Suprema y se hace subir haciendo un cambio bastante importante pero a lo que voy es a eso y sobre todo cuando aparece Alfonso una voz que da lo que se te pierde Jorge Jorge no te realmente se te pierde y no te puede escuchar Pedro y acá tampoco porque se entrecorta a ver intentamos mejorar la comunicación pero le pedimos a Pedro que bueno nos siga diciendo justamente este análisis que ha hecho respecto se cortó era el momento que veíamos que se estaba por cortar y Pedro te estábamos pidiendo esto sobre todo que la omisión de de quien fuera un hombre realmente probó como fue Ernesto Sábato exacto si si hay una omisión que habla de la comisión pero no se la nombra sin duda la presencia de Ernesto Sábato al lado de Trócoli en el discurso incluso podemos decir que en su momento al final cuando se hace un resumen se habla de las leyes de impunidad basándose en las leyes de obediencia de vida y punto final que se puede tener distintas miradas de lo que significó en su momento a mí me tocó como diputado nacional participar en el debate cuando se planteó la derogación de esas leyes o la nulidad pero no se habla de los decretos los inductos de Carlos Mene nada más nada menos los indultos que permitieron la libertad de los que fueron enjuiciados en el juicio histórico en 1985 y también las cúpulas de las organizaciones guerrilleras que fueron juzgadas fueron juzgadas fueron extradicadas en el caso de Firmenich a partir también de una decisión política del presidente Alfonsín Alfonsín puso en marcha todo el proceso de los juicios militares hubo dos decretos del presidente Alfonsín y firmado por todos los ministros porque algunos dicen que el radicalismo no estaba tan de acuerdo todos los ministros además pensemos en ese momento Alfonsín o mejor dicho el partido radical y sus ministros no iban a tener una voz disonante del presidente Alfonsín es un absurdo plantear o suponer eso bueno esos dos decretos para juzgar a los miembros de las cúpulas militares a los responsables también que nos llevaron a la aventura a la guerra de Malvinas y el otro decreto a las cúpulas de las organizaciones armadas fueron una decisión política del presidente Alfonsín no fueron un hecho casual ahora Jorge estás con nosotros si acotemos también Pedro que estos eran o sea no se caiga a nadie porque estos eran promesas de campaña con las cuales Alfonsín cumplió esto yo me acuerdo yo me acuerdo haberlo escuchado en el Comité Nacional a Raúl Borràs cuando hablaba de los tres niveles de responsabilidad o sea que acá no se caiga a nadie bueno después vinieron las leyes de los indultos obediencia de vida punto final claro y después no 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 la nulidad de la nulidad de vida punto final cuando eran remedios aplicados se había deslegado acá muy lejos eso no tomamos noción un juicio que puede ser que puede tener un paragón con ese juicio Jürgenberg pero pensemos que el juicio Jürgenberg eran cuatro potencias las que lo realizaron acá fue un gobierno contra un partido militar que todavía tenía poder porque cuando el señor Kirchner descuelga los cuadritos el partido militar o las fuerzas armadas mejor dicho estaban absolutamente devastadas o sea ya la sabían ya no tenían el poder que tenían antes sin embargo la grandeza de Alfonsín fue comandante y jefe de la fuerza y la respetó pero obviamente cumplió con el compromiso además le dio la posibilidad que fuera jugado por el Tribunal Supremo de las Fuerzas Armadas lo hicieron o sea que acá se hizo todo y eso no aparece en los fijados en las películas por eso que a mí me parece bárbaro visualizar el tema como dice Pedro tus alumnos de derechos humanos en la política pública tomaron noción de esto había pasado como a mis hijos ahora vienen escuchando eso de que eran chicos pero igual uno me preguntó de mis hijos ¿no te gustó cuando la vi porque no dice lo que vos querés decir? no no dice lo que es la realidad entonces él cuando la vi me dijo que tenía razón por lo cual es una tárgica relación de los hechos muy bien lograda con una expresión superlativa de Darín ¿no? en cuanto a eso la figura de Monero Campos a ver digámoslo claramente esto lo guionó Monero Campos para el lucimiento personal de él por un lado porque el papel de los jueces también de los camaristas con figuras sobresalientes de Alesio y La Vedra para el ganado o figuras sobresalientes de esa cámara queda todo opacado porque lo que se pretende con esa película tampoco irisar a poner muy nervioso al peronismo a mí no me cabe ninguna duda que eso sí yo le decía Jorge me parece que vos planteás algo algo importante que no hay antecedentes en la historia universal de juicios de estas características hablaste del juicio de Nuremberg y yo siempre cito estamos hablando de un juicio que no se respetó lo que significa el debido proceso en cuanto a la territorialidad los jueces de la causa etcétera etcétera y estamos hablando de un juicio ante millones de muertos bueno yo siempre cito un caso de el mismo Moreno Campos me acordaba cuando uno decía lo nombraba recién de un reportaje de una charla que él tuvo con Ferenc que fue uno de los fiscales del juicio de Nuremberg y le decía con qué criterio porque siempre está el criterio hasta dónde son los límites y vos bien lo planteaste Alfonsín lo planteó en la campaña el tema de la obediencia de vida en la federación en el colegio de abogados y lo planteó incluso en el acto masivo en Ferro cuando habló de los distintos niveles de responsabilidad pero Moreno Campos en un reportaje que sale en la nación si no me equivoco en el año 2006 si no me falla en la memoria relata este diálogo con Ferenc y él decía que eligiendo 22 miembros por cada caso y le pregunta por qué 22 porque eran 22 las sillas que teníamos estamos hablando de un juicio después de la segunda guerra mundial con ejército de ocupación y con millones de muertos entonces Alfonsín me parece que hay que tener en claro las dificultades como bien planteaba más vos Jorge con un poder militar casi intacto entonces él tenía que al mismo tiempo plantear una respuesta moral ver cuáles eran los marcos y la estructura jurídica y el marco punitivo y al mismo tiempo garantizar los derechos humanos para el presente y las futuras generaciones entonces había que denunciar los crímenes cometidos por la dictadura dar voz a las víctimas y a sus familiares en la medida de lo posible desentrañar las causas de la anomia de décadas de violencia y autoritarismo en nuestra sociedad establecer pautas y valores culturales para permitir construir y consolidar una democracia a su futuro al mismo tiempo juzgar y condenar a los responsables tenía que haber políticas de reparación en la medida de lo posible y al mismo tiempo había que promover y proteger el uso de los derechos humanos como decía recién para el presente y el futuro todo eso encaró el gobierno de Alfonsín con la oposición como bien planteaste del partido justicialista en algunas provincias se armaron comisiones investigadoras en el parlamento como en Catamarca La Rioja con gobierno justicialista y no llegaron absolutamente a nada esas comisiones parlamentarias hubo la oposición también o se negó a integrar la CONADEP Pérez Escribete el premio Nobel el de la PAC e incluso una oposición fuerte de las Madres de Pasa de Mayo bajo la conducción de Bede de Donafiki hasta realizaron actos en Parque Lezama en su momento en contra de la CONADEP Bueno nos tenemos que ir a una pausa pero creo que quedó bien reflejado cuál es la opinión y en análisis muy desmenuzado respecto de 1985 no sé si opinás igual Jorge No tal cual y la verdad que muy rico los conceptos que perdió mi amigo Pedro Calvo porque por ejemplo ese detalle que señaló de las 22 sillas y bueno y la policía de que señaló muy bien de los con Sino el perro y la verdad que con muchas gracias Pedro querido Gracias por estar con nosotros Gracias a ustedes y gracias Jorge gracias a María Luján Hasta luego era Pedro calvo con nosotros acá también lo están saludando los chicos Matías Soto y Gastón Emens nos vamos a ir a un corte Jorge así que retomamos enseguida Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegí las clases que quieras En un FIS vamos a cuidarte En un FIS venís a encontrarte ¿Cómo prevenir dengue, zika y chikungunya? Sin criaderos no hay dengue Limpia tu patio de objetos que acumulen agua Elimina agua estancada de recipientes Reemplaza con tierra o arena el agua de tus flores Tapá los tanques de agua y cisternas Tira y perforá llantas para que no acumulen agua Limpia floreros y bebederos Recordá Sin criaderos no hay dengue Intendencia Menéndez Infórmate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live 18.32 minutos ¿Vos querés mi Instagram o mi Twitter? Tu Instagram Mi Instagram Arroba ML Batallan Acá Jorge estamos con los chicos y bueno celebrando que podamos hablar de todos los temas y la importancia que tiene esto que acabas de bueno de traernos a Pedro Calvo con un tema tan importante y quería contarte que vos preguntabas están trabajando la Cámara de Diputados y si están trabajando y acaban de aprobar la ley que exime de impuesto a las ganancias a los médicos imaginate este mi posición respecto de la eximisión a cualquiera del impuesto a las ganancias a ver la existencia del impuesto a las ganancias cuando el salario no es ganancia imaginate mi concepto y lo que yo estoy opinando en este momento de todos los que levantaron la mano no sé Jorge vos si me estás escuchando estoy escuchando pero ha habido una intervención ah bueno te decía de algo que quiero de algo que quiero hacer es escuchar el túnel del tiempo si quieren escuchar que escuchen porque esto es el túnel del tiempo ¿quiere una película Volver al futuro? si escuchen lo que dijo el presidente hoy ¿qué dijo? contanos bueno creo que no nos escucha ¿no? no no estaba no estaba poniéndolo para que se escuchara no el presidente dijo que estaba celebrando los 20 años del programa Remediar y dijo el programa que iniciamos en mayo del año 2023 con Néstor Kirchner ajá mira vos el 2023 que en realidad claro pero que en realidad ya había empezado a desarrollarse en el año 2022 me perdí en tantos años te digo que me perdí ¿será Alberto Biden en vez de Fernández? Alberto Biden que él dijo no él dijo claramente el programa que iniciamos en el 2023 con Néstor Kirchner en mayo del 2023 véalo está en Twitter no 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 me lo voy a perder que al lado eran los 20 años del programa Remediar entonces dijo que en realidad se había empezado en el año 22 pero que cobró más fuerza en mayo del 2023 con Néstor qué maravilla lo peor es que Carla Vicente que estaba al lado de Asentía no dijo nada y lo peor que esto está todavía en la página web del ministerio este muchacho la verdad que aparte de variar está mal medicado yo creo que lo que habría que hacer no en serio no 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 lo digo porque la verdad que tengo una relación una relación como digo que tenga la palabra evaluada y otras cosas más pero tiene un problema ya de ubicación de tiempo y espacio se queda dormido a los actos la diferencia es con Biden es que Biden tiene casi 80 años este muchacho anda por los 60 bueno pero evidentemente evidentemente no porque estos son errores que cada vez los comete con mayor actividad pero ellos viven otra realidad vos acordate que Jorge vos te estás equivocando porque ellos están viviendo otra realidad ellos están en otro año aparte de la negación de su responsabilidad hay una negación absoluta yo lo veo mucho con Biden y lo veo también con nuestro presidente hay una negación absoluta en términos de lo que es la responsabilidad el otro día lo hablábamos con Jorge fuera de cámara lo charlábamos y Jorge me decía no está bien pero hay una determinada edad donde una persona ya no se puede hacer cargo de la conducción de una nación yo decía bueno pero si tiene los términos intelectuales y demás él me decía sí pero hay un momento donde el físico no responde y creo que hay veces que también esto del físico no responde dejando de lado el físico cuando algo de uno no responde a lo que la responsabilidad demanda justo que hablábamos recién de Alfonsín que es una persona que vamos a tener nuestras digresiones ideológicas pero ha sabido estar a la altura de las circunstancias absolutamente en términos históricos políticos éticos y morales creo que en este momento lo que más falta es eso un recogimiento un gesto de renunciamiento y de reconocer yo no puedo seguir digamos posponiendo las voluntades del pueblo argentino y no puedo seguir generando una eternización siendo un modelo cierro este ciclo y dejo después de mí que venga alguien más competente creo que hay estas cosas Alberto 20-23 y todo que estos delirios que tiene el presidente de querer reelegir son también un poco respuestas de que está medio descolocado de lo que son las necesidades de los argentinos sí pero también tiene que ver hay que ponerse en la cabeza de un tipo que estaba totalmente casi fuera de la escena política viviendo en su departamento en Puerto Manero y de la nada lo llaman y le dicen querés ser el candidato a presidente el tipo dijo no me puede haber pasado mejor cosa en mi carrera política el tipo obviamente dijo que sí y claro después se enfrentó con la realidad y no quiere asumir la responsabilidad que conlleva el cargo yo te digo algo discrepo un poco por esto porque el tipo no estaba tan como su departamento en Puerto Manero porque estaba muy vinculado vos pensá que dos años cuatro años antes él había participado últimamente en la campaña de randazo es cierto se mantuvo siempre se mantuvo siempre bueno nos lo vemos en el programa de prisión que iba a ir a clase del viquillerismo y que la trataba de una psiquiátrica a la a la señora de entonces presidenta y en la época de Macri y una vez los twitters no estaban alejados lo que pasa es que hizo un pacto con el diablo claro en tanto el diablo era el Frankenstein este que inventó Cristina y bueno como dice decía Bernie para afrontarlo al filósofo Bernie el que trajo el Frankenstein que se lo lleve entonces bueno yo te invento la inventora muy claro yo no conté yo era una oportunidad de la mano el candidato que le lleva a Cristina Alberto era el operador de todos los grupos donde estaba Olmo Vito Ibarra Vito Vero Santiago Cafiero todo ese grupo pero mismo residual de lo que pudo haber sido el cafirismo todo ese grupo lo llevaban como candidato a Felipe Sondá cierto es cierto cuando se lo llevaban a Cristina Cristina dice bueno pero ese tipo no tiene ninguna conexión en Comodoro Pi vos tenés conexiones en Comodoro Pi y para mí lo más importante es zafar en las causas tanto por mí tanto por mí como por mis hijos entonces él se comprometió a cumplir eso no lo cumplió acá hablan de acuerdos económicos yo no sé si existieron pero lo que existió realmente fue eso y este muchacho cuando llegó al poder se la creyó cuando empezó la pandemia que tenía un alto porcentaje de positividad en su imagen vos sabés que justamente lo tengo ahora a Osvaldo Pérez San Martino que bueno nos va también a contar un poquito en qué temas está y qué opina respecto de esto de volver al futuro que acabás de contar vos que ya está hablando de que estamos en 2023 y que ya implementó el plan remediar en 2023 bueno esta locura que está que estamos viviendo con el presidente que está fuera de eje Osvaldo cómo estás acá está Jorge yendo a Rosario y bueno te tenemos a vos cómo estás y estamos acá con dos jóvenes tenemos a Gastón Emens y también lo tenemos a Matías Soto hola hola cómo andan qué tal Jorge está está camino a Rosario cómo te va bien bien no estoy manejando claro que no estoy manejando no no creo que está un amigo nuestro manejando Marcelo vos vas con tu galeno en el auto no es mi amigo en realidad es por amigo no por galeno bueno no sé cuando esto bueno es una gaf de de los de los que hablan mucho no frente a frente a las cosas que él dice en serio y que son risibles esto que no quiso decirlo yo no le daría mayor mayor importancia no le doy importancia a su palabra en general así que si tiene una gaf de esta no me parece que no me parece que agregue nada al diagnóstico que ya tenemos sobre yo no sé si ustedes ya trataron en el programa de hoy probablemente sí el tema del fallo de ayer de la corte no justamente y acá tenemos un estudiante de derecho que nos va a escuchar con atención va por lo menos a los que saben de este tema no muy por encima yo lo lo traté al principio con Federico Pinedo donde la verdad que no aliento ninguna esperanza de que la señora vaya a cumplir con el fallo porque bueno pero ¿sabes lo que pasa Jorge? perdóname ella no tiene que cumplir nada porque la corte le notifica al consejo de la magistratura que el que debe ocupar ese lugar es Luis Juez lo entiendo perfectamente me permite pero ¿sabes lo que ocurre? no es que ella no lo vaya a cumplir ella personalmente ella tiene sus viejitos y le ha dicho ya al diputado ese senador Claudio Martín Doñate que de ahí no se mueve o sea que vamos un conflicto de poderes porque Doñate va a querer estar en las sesiones y ahí no van a querer que no van a que va a ir el juez y se va a tener una cosa bueno sería lamentable pero ahí lo que tiene que hacer el juez es presentarse y el presidente Rosati le tiene que tomar el juramento y a partir de ese momento el juez y si el otro está es como que tuviera vos o yo cualquier persona ajena a ese organismo y hay que hacerlo sacar por la fuerza si no se la pudo va a ser presa o una fin y con fuerza menos va a ser en este caso entonces seamos realistas si no durante 20 años estuvieron no acataron el paso de la corte que los volvieron de vuelta en su lugar a Soto imagínate acá van a ser mil y una porque van a trasparar a recursos de la convocatoria ridículo y que empiezan a rechazar el límite de la corte van a ser la mil y una porque es la esperanza que nos lleva a esto yo creo a ver no no realmente perdón se entrecorta mucho no sé si vos lo recibís bien no no yo no lo entiendo bien cerrá el tema del concepto entonces que decías Osvaldo respecto de lo que vos pensabas el fallo de la corte muy breve recordemos que la constitución no establece en forma específica cómo tendrá que estar conformado el consejo da unas pautas generales entonces hubo distintas leyes no sé si me están oyendo se cortó hubo distintas leyes del consejo de la magistratura una primera sobre el final de la presidencia después en 2006 otra ley impulsada por Cristina Kirchner cuando era senadora que aumenta el componente político cuando su marido era presidente en detrimento de los otros estamentos frente a eso entonces el colegio de abogados de la ciudad de Buenos Aires plantea una acción entendiendo que se viola el artículo 114 de la constitución porque se altera el equilibrio de los estamentos profesionales jueces y abogados con relación a los políticos y esa causa demora muchísimo en el medio en 2012 o 2013 en el marco ¿te acordás de aquel paquete de leyes que se las llamaba de democratización de la justicia? una de ellas también modificó la ley del consejo de la magistratura estableciendo que sus integrantes serían electos popularmente como si fueran en lista de diputados bueno ahí la corte rápidamente actuó a través del persaltum y declaró la inconstitucionalidad de la mayor parte de esos artículos y entonces siguió rigiendo la ley de 2006 y recién en diciembre del año pasado digamos la corte se pronunció declarando lo que era bastante obvio que también esa ley de 2006 era inconstitucional que no respetaba el equilibrio ahora ¿qué hizo la corte? le dio un plazo al congreso para que sancionara una nueva ley que respetara el equilibrio previsto por el artículo 114 pero a diferencia de otras oportunidades en que la corte establece algo y solo se limita a eso en esta oportunidad estableció y para mí con buen criterio cuál sería el efecto de la omisión del congreso y cuando se venció ese plazo entonces se hizo operativa esa previsión que había hecho el fallo de la corte y entonces recuperó vigencia la ley anterior la ley de la década del 90 pero con esa ley no tendríamos que tener más miembros del consejo claro entonces ahí había que había que llenar las vacantes porque era un consejo de más miembros efectivamente y cuando le corresponde a Juntos por el Cambio en el Senado como segunda fuerza nominar a quien iba a ocupar ese cargo y lo hace por Luis Juez Cristina Kirchnerismo ella como jefa en los hechos del Kirchnerismo hace que su bloque se parta para entonces tener la primera y la segunda minoría esto es lo que ayer la corte determinó que era un ardid la corte habla con un lenguaje inusualmente duro dice que es un ardid una maniobra como efectivamente lo fue claro que lo tomaron una vivada porque en definitiva fue una vivada lo tomaron como una vivada pero gravísima lo que pasa es que decir una vivada es como quitarle un poco de énfasis a lo que realmente es claro violar la constitución en definitiva ahora y entonces determinó que es Luis Juez el que debe ocupar ese lugar ese lugar bueno vamos a ver no lo tenemos a Jorge así te cierra el comentario Jorge ahora sí te recuperamos no lo que yo digo es lo siguiente yo entiendo perfectamente que lo que corresponde que lo que correspondería es que Cristina dijera como presidente del senado porque el presidente del senado señores miren acá está acá estamos el palio de la corte sale Doñate entra el lujo el perfecto eso sería en un terreno una república normal pero no digo eso el país normal el presidente del país normal donde el palio de la corte no se acatan como pasó con Soto durante más de 15 años y era en ese momento como lo decía el programa era una provincia que se alzaba contra la corte suprema acá es poder de los tres poderes de estado que se alzaban ahora se presenta a Luis Juez Luis Juez lo conocemos su tipo que va al frente se va a presentar va a decir me siento acá lo van a tener que desalojar a Doñate yo quiero saber qué va a pasar cuando nos quieran desalojar a Doñate las manifestaciones se va a ver porque va a haber porque esto es encantado que Doñate se va a pericurar y no se va a ir porque aunque Doñate si quisiera ir está esa influencia de pasta de Cristina que le va a decir de acá no te movés ya sagás que está promoviendo el juicio político contra la corte hoy me contaba recién hace un rato Fernández Iglesias la barbaridad que dijo Tailade que van a recurrir a los tribunales superiores de ley internacional pero siempre está bien pero eso que siempre dicen lo mismo está bien Luis Obaldo está bien siempre dicen lo mismo pero siempre le sale para ellos porque no perdóname a este gobierno le sale una lo que me parece que no le pierden todas digamos es un autoritarismo vocinglero retórico pero en la práctica muy poco eficaz porque en todos los todos los grandes objetivos que tuvo los perdió Vicentín la reforma judicial la 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 las paso no logran ningún objetivo es un gobierno perdón es un gobierno débil patotero de vocación autoritaria pero débil entonces vamos a vamos a tocar en algunos puntos en ese aspecto si pero en ese aspecto yo lo vinico a la reforma judicial como la reforma del ministerio público es una oposición que no hasta las 4 o 5 de la mañana porque si no cualquier que se acaba en el espacio lo tratamos sobre tablas porque no tiene despacho de comisión los no nos pasaban al cuarto ahora que luego ocurre cuando se trató de soluciones donde donde se trató de temas como por ejemplo te decía lo de Bonafini no la pudieron llevar presa cuando se trató el tema de Milagro Sara con todos los boletos comprados un escándalo finalmente fue presa también fue presa porque hubo una adhesión muy fuerte del gobierno de Uy pero vos fíjate lo que es la calle la calle hoy de la gobierna y los ficheteros que hace el gobierno de control a la seguridad y federal nada que hace con los cortes de ruta nada y con esto yo temo ojalá me equivoque pero temo que va a ser un conflicto no puede ser no Jorge es probable que quieran hacer algún show pero me parece que a la larga ellos van a perder también en la opinión pública si tratan de manejarse de esa forma es decir bueno no sé no sé lo que va a pasar no lo puedo saber en todo caso me parece que de este lado digamos del lado republicano no hay que ser timoratos hay que decir este es el derecho que la corte ha otorgado esto es lo que determinó y esto debe cumplirse y frente a eso tenemos que ser muy firmes y si hay enfrentamiento que haya enfrentamiento porque si no les estamos dejando el campo orégano a ellos claro exactamente porque si vos no podés cumplir un fallo impecable en la corte suprema de justicia ahora salió Taylade diciendo la burrada de que se impide la subvención en bloque eso es absurdo puede dividirse todos los bloques que quiera lo que pasa es que acá se hizo después del fallo de la corte para incumplirlo claro bueno creo que quedó bastante claro el tema y agregar porque recién mencionaba Jorge el punto que no pueden ni siquiera con las marchas de los movimientos sociales y les cuento algo que el día de mañana vamos a tener durante una semana todo el tiempo todo el tiempo marchas vamos a tener ocupada la 9 de julio y todo porque Tolosa Paz confirmó que le van a quitar los planes sociales aquellos que fueron beneficiarios del plan potenciar y que compraron dólares dólares le escuchaba hoy dólares o que algunos pagan bienes personales y reciben planes una cosa insólita bueno Osvaldo te mandamos un abrazo y bueno vamos a ver si podemos recuperar a Jorge un punto un punto que decía Osvaldo justamente que el tema de Milagro Sala allá en Jujuy pasaba en la época en la época en la que ella co-gobernaba la provincia de todos los días eran marchas y marchas y marchas y todo el centro de la provincia de la ciudad de San Salvador estaba tomado es como que acá te tengan bueno lo tienen todo el día tomando la 9 de julio bueno ese mismo problema lo teníamos nosotros pero agravado porque la ciudad es muchísimo más chica es sumamente chica entonces claro les dificultaba a todas las personas nos dificultaba a nosotros que queríamos ir a trabajar que querían estudiar todo con el grupo con grupos a nivel nacional hace poco en el último encuentro nacional que hicimos una de las cosas que se estuvieron conversando centralmente fue este tema el tema de los cortes se estuvo charlando y bueno con Mati y con tantos otros jóvenes más a lo largo del bancho de la Argentina ya estamos trabajando en el tema en algunos proyectos puntuales así que a la proximidad traiganlos ahí Jorge que ya está conectado de nuevo va a estar con los brazos abiertos escuchándolos cuando hablen justamente de un proyecto de esas características y lo que decía recién Jorge que mañana comienzan de nuevo todas las marchas porque le van a quitar los planes sociales a los que compraron dólares y demás o sea imaginate lo que nos espera la ciudad Jorgito no sé bueno pero vos fijate a eso voy yo que cuando uno se apega a lo que dice la norma uno ha tenido una educación que justamente era algo muy insuperable la normia en esta gente ya ley que es una vara rígida para ellos ah no ellos la tuercen como quieren pero no te digo el tema de lo que es el derecho de reunión en la vía pública el derecho de reunión en la vía pública si vos no tenés el imperio para hacer cumplir la ley no podés hacer nada porque si vos le dices a los piqueteros muchachos cortes la nube de estudio de la 10 y la 12 ¿no es cierto? si voy a cortar de la 10 y la hora que eso se le dé la gana porque había una norma acá que yo la quisiera implementar rescatar porque era una norma que aplicaba que aplicaba en Alemania en Italia a ver son dos países que hoy en día son tiempos de cómo funcionó una república bueno los dos países tienen normas que las manifestaciones tienen un horario de institución y un horario de financiación y que hay un responsable y que no hace un congreso a los votos de sancionados que era claro entonces acá en Inglaterra en Estados Unidos yo he visto manifestaciones en el lado de los cuartos que usaste una manifestación de todos había un lugar en donde no se podía encontrar una calle que había que bajó de la calle a la tercera directamente había un policía y el señor retorna al lugar y el tipo no le decía nada ¿cómo policía le dice eso? entonces dijo no me dice bueno ahí de nuevo se empieza a cortar sí estamos con dificultades técnicas no lo puedo escuchar a Jorge yo justo le quería comentar a eso me parece que es importante que se cumpla la ley y que no puede ser que esté todo tomado consenso lo que hablamos una semana pasada este tema de los consensos con los inconsensuables o sea uno puede consensuar en cuánto bajamos un impuesto un poco más un poco menos cuánto avanzamos en una medida un poco más rápido un poco más lento pero uno no puede consensuar un delito uno no puede consensuar robarme un poco más o un poco menos es un robo el robo es un robo no hay más o menos robo es un robo no hay consenso del delito gastón yo te digo una cosa para decir que fue antes del 2001 todo este tema yo lo manejaba venían las elecciones y el periodo de los años es que yo le daba un espacio temporal físico que era la diagonal donde está donde está la venta de ticket la diagonal norte le daba ese espacio entre cerrito y libertad y yo estaba en ese horario de tres horas solamente se iban yo les garantizo o sea no estábamos ocultando libertades individuales una vez unos chicos quisieron realizar más o menos pero qué lástima pero es muy interesante porque también vos vas a esas marchas y les preguntás a la gente ¿por qué estás reclamando? y no te saben responder las respuestas son no sé uno dice no a mí me dijeron que venga otro no a mí me pagaron tanto para venir pero en realidad yo le decía reclamando no es como esto no se visibiliza claro bueno realmente yo no ustedes no se escuchan Jorge está viajando a Rosario bueno les mandamos un abrazo a ellos nosotros estamos ya también un poco despidiéndonos pero no sin antes bueno decime vos el gastón así ya vamos cerrando quería aclarar una cuestión no más que parece que es emblemática de lo que estamos hablando en el programa y lo que hablamos en general hace un rato se mencionó que se le sacó el impuesto de las ganancias a los médicos me llega por celular me avisan que solamente se le sacó a un grupo específico que es un grupo de médicos que cumplen una función determinada que el gobierno está buscando porque le escasea o sea básicamente lo que hace el gobierno es nos da la libertad solamente cuando le es funcional o sea no aclaremos que no están beneficiando a los profesionales los profesionales médicos en este país están viviendo una lucha hace décadas por ser reconocidos me consta tengo familiares tengo amigos tengo conocidos que estudian o que son médicos y me consta el sacrificio que hacen en ese sentido es un aprovechamiento terrible totalmente y obviamente también aclaro que yo hablo de que no tiene que haber una eximisión del impuesto a la ganancia a los médicos no, no tiene que haber impuesto a la ganancia porque el salario no es ganancia apartamos de esa base pero no solamente ya nos vamos nos quedan 10 segundos solamente decir que no solamente una reducción del impuesto a las ganancias una reducción de los impuestos en general porque hay que volver a crear los incentivos para producir en el país ya lo creo que sí chicos les agradezco muchísimo que me hayan acompañado y que nos estaba Jorge Jorge un fuerte abrazo y nos reencontramos el próximo miércoles a las 5 de la tarde entre ustedes y nosotros muchas gracias muchas gracias y